Creo que el amor de mi vida está en el amor es ciego. Llegó la hora de encontrar a mi esposa. ¡Bongiorno, amore mío! Estoy muy ansioso por encontrarla personalmente. Voy a hallar al hombre de mi vida en este lugar, estoy segura. Tanta gente bonita, ¿no? Ya te amo. Amiga, él habló así a todas. Solo quiere mostrarse en lugar de casarse. Sí, jamás me imaginé estar en un triángulo amoroso como este. Calma, estás nervioso. Me llamó con ganas de querer intimidarme. Vaya, yo parecía un perro rabioso. Dormiré pensando en ti, él dijo que iba a dormir pensando en mí. ¿Por qué en ti y no en mí? Obviamente eso no me gustó y ahora estoy mal. Ella perdió todo su brillo.